Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien pues en esta ocasión vamos a hacer el video de acción al capítulo número 24 de Boku no Hero Academia la tercera temporada Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos vamos a ver el penúltimo capítulo de Boku no Hero Oh y ahora que onda, el papá de Baku Jaja, no jaja Quien es, oh no me digan que estos cuates los Mira trabajo con cara satisfecha Eso si, parece un pervertido Aparentemente, bueno, no sabemos quien sea este cuate, será el nuevo villano Boku nada de American Spirit Que onda, bueno vamos a continuar viendo el capítulo Temporada de encuentros, wow Bueno este capítulo si ya es el penúltimo No creo que vayamos a ver algo De acción en este último Bueno a lo mejor si, bueno ya en el último si Para preocupar, bueno y este cuate que onda Si de realmente, si lo ponen es porque va a hacer algo Si esto tiene que ver todo con el retiro de All Might Wow este cuate tiene doble personalidad Si es que All Might era Endeavor, si Claro porque se dio cuenta no de que All Might No pudo superar All Might No pues nada, nada que ver Es burdo, wow ¿Cómo? Recibió un rango inapropiado ¿Cómo? Bueno No, no, no creo El signo de la paz era All Might Es propenso a la era Sí, o sea prácticamente 24 Sí, claro Pero bueno La importancia es que ayuda a las personas No La personalidad Vaya Es que Endeavor no está contento Endeavor Este cuate como que tiene Ajá, tiene una voz Interior Es el que le habla Pero no es que sea su voz interior Sino es otra Es otra personalidad que tiene él Supongo Supongo porque le está hablando pues No es que yo ya me haya visto esto Porque Jaja ¿Qué onda? Es este Este cuate ¿Cómo se llama? Younger now Jaja Oh, ¿es un héroe? Supongo Uy No estaba solo Ah, la mecha son varios No, es que ahora Los villanos están más Sin Red Saber Ducks Ah Híjole Sí, ya Los villanos Están empezando a movilizar Pero Es que ya sabían Que All Might Les iba a patear el trasero Pero este cuate ¿Qué onda? ¿Que si va a desarrollar Algo importante? Villano Giran No nos han dicho El nombre de este cuate Bueno, del otro Con el que empezamos El capítulo Sí, claro Ajá No, es que La Liga de los Villanos Es la favorita Jaja, bárbaro Uy Es que Uy Oh, Davi Ah, este Davi Tiene muy buena singularidad Uy ¿Quién será entonces? Se da que ya lo hemos visto Pero obviamente No está transformado Y pues Este es su verdadera Nueva apariencia física Uh, Stein Bueno, no El que le copiaba Stein Bueno, el que sigue La ideología de Stein Es Davi Seguramente Este cuate Su poder está chido Por las flamas azules Está muy padre Una cosa es que aparte El azul es mi color favorito Así que Es por eso Que está muy cool Está muy cool este cuate Su mecha Esto se va a poner feo Es que no La verdad a mí me da tristeza Que ya no vayamos Volver A ver a All Might Oh, sí Es él Entonces Wow Sí, entonces Sí Ya lo habíamos visto Entonces Una cosa en dos Puedo clonarme Y luego hacer cloner De los clones Ajá Puedo hacer un equipo Solo de mí Sí Bueno, así es como trabaja Ah O sea que han atentado Órale Eso es malo Sí Imagínense ¿Y qué onda? ¿Y quién quedó entonces? Órale 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 Pues Esto está cool Sí Seguramente Ah Wow Wow Estos son héroes Esos son villanos Wow El cuervo de un ojo No, no sé quién es Ah Ah bueno También son villanos Es que los villanos No se respetan entre sí O Sí Sí Seguramente Pero Por una cajita Pero ¿Por qué No le tienen miedo A Endeavor? Es que Endeavor Era el segundo Más fuerte Bueno Ahora es el primero El más fuerte Ahorita ¿Le vas a robar? ¿O qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a clonar? Pero me gustó esto De lo de este cuate Que se clonó Y no sabe si es el verdadero Él Pero Qué raro Va a bajar Restos domiciliarios Sí Sí Pero esto es por usar Un exceso de poder Del One for All Sí Claro No hay ningún problema Así es Órale Aún sigues mirando All Might Obviamente Tú no estás en la fila Dos ferrón El examen Sí Sí Jajaja Víjole Oh bueno Él falló Bueno No O esta vez Todos pasaron Un exceso de poder Un exceso de poder No te preocupes Choco No es tu culpa Esto no es Pony Cañón de cuernos El sí Tiene forma de pony Más o menos Más las piernas Y todo Azumecha Sí Ya saben Dónde los iba a golpear ¿No? Wow Está este cuate He visto Una miniatura De YouTube Donde Creo que dicen Quién debió A merecer El One for All Y entre de estos Estaba este cuate Nunca abrí ese video Pero sí La miniatura Aparecía De este cuate O sea Él sí se merecía El One for All También Pues las ratas No tienen mucho Pelo Que digamos A la mecha Claro Wow Una mujer Órale Es que ¿Qué hay de todo? ¿Qué no? Ya se puede Porque le anda Agarrando la cola Ja 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 Si es que Ahí están De todos los grados De hecho Este capítulo Se llama Bueno no Órale Bastante Bastante Ya lo hemos visto Lo que me gusta Es que casi siempre Nos recuerdan El nombre De algunos personajes Sí Gracias Señor Director Bueno ya Ya All my Ah En sí ¿A poco va Siguiendo Dando clases Wow Wow Ah no me digan Que él Para hacer El suceso Órale Este lo vimos En los adelantos Bueno yo no lo entendí Ajá Ajá Es del lenguaje humano Cuando se molesta Ja 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 Sí Prácticamente Pues lo están Recordando ¿No? Empezando por Los de tercero Los de primero De la clase Esto lo vimos Esto lo vimos En los adelantos Pero bueno Aún no nos muestra Ja 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 Bueno sería muy interesante Saber ¿No? Es ya para poder Ejercer un papel Como héroe O así como tal Ah creo que de una vez Le va a decir Eso sería bueno Wow O sea que son Como misiones Órale Órale Ah ya Órale Ah ya Sí 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 ahora Bueno Las licencias Profisionales Ah bueno Es por eso La razón No de las licencias Provisionales Hijo de lástima Que no está Me doería ahí Para escucharlo Y obviamente Baku Mike Present Present Nick Ja 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 Bueno Ah lo están Ja 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 Bueno es parte Del castigo Qué onda Ahora lo están Agarrando De chacha Al pobre De minoría Sí Es obvio Que se siente Raro Imagínate Faltas un día A la escuela Sí Bueno Es parte Del castigo No Ja 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 Pues sí Sí Imagínense El primer día Si faltar Bueno yo creo Que esto Es lo que voy a hacer Esta semana Porque me van a quitar A la otra muela Híjole No voy a poder Hacer reacciones Entonces No me Ay Ese cuate Qué Ja 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 Qué onda Guau Este cuate Que atravesa Paredes O qué onda Qué rayos Ja 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 Bueno es que Imagínate Que te aparezca Alguien así De pascua Sarramos Dice Qué onda Pronto sabrás Quién soy Cómo Guau Este cuate Sus ojos Tan raritos Órale Y este cuate Qué onda Oh Ah bueno Si Su Ja 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 Si Porque faltó Imagínense Tres días Bueno Eso Eso Está Eso Está Bien Buena Si Solamente Falta Bakugo Wow Están estos cuates No Los tres Grandes Es que Así los Conocen Los tres De tercer Año Que están En la cima De los estudiantes De la UA Ajá Los tres Grandes Wow Ah Este cuate Era entonces Los tres Grandes O sea Que este cuate Es el que Es el Como que El sucesor De All my Órale A ver Vamos a ver Los adelantos A ver Wow Esto está Chido Este es el avance Wow Entonces Estos cuates Eran los Que Bueno Había La cima De la UA Wow Mi otro gata De pronto Sugiere pelear Oh Wow Esto va a estar Bueno Vamos a ver Que tan fuerte Es este cuate Esa habilidad Está muy cercana A la del LR Número Uno Ah A poco Órale Me dejó Impactado Esto Esta habilidad Estas Es cercana O parecida Al Héroe Número Uno O sea Que esto Quiere decir Que este cuate Tiene un poder Similar A all my Híjole Me dio ganas De investigarlo Pero eso Lo no Me voy a Spoilear Así que Pues Ni modo No lo voy A ver Pero ya Lo habíamos Listo De hecho Había visto Una imagen De estos Cuates Pero de manga Porque Como que Son muy chidos Y todo este cuate Bueno Son los grandes De la UA O sea Los que están En la cima De todo Vamos a ver El siguiente capítulo Va a estar buenísimo Y con esto Creo que va a concluir No El Bueno Esta temporada De Boku no Hero En verdad Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Por verlo Creo que La reacción De Boku no Hero Si la voy a poder Alcanzar A hacer a tiempo Probablemente Si Si tenga tiempo Para hacer la Video reacción Esta semana Bueno La otra semana Bueno Ya este martes Me van a quitar Lo que es una muela Probablemente No puede hacer Las video reacciones Del martes De toda esta semana Así que Ahí si la voy a tener Difícil Porque Se me van a acumular Un buen de animes Pero bueno Ni modos Así es Pero en verdad amigos Que me gustó Este capítulo Bueno Ya ver esto De conocer a estos cuates A los tres grandes Y principalmente A este No vi muy bien Su nombre Pero Este conejito Dijo Que este cuate Podría ser El sucesor De All Might Y aparte Ya en el avance Dijeron Que este 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 cuate Tenía un poder Similar al de All Might En verdad Que si estoy muy emocionado Por verlo Me quedo impactado Realmente Porque si hay un héroe Parecido a All Might Pero que O sea Imagínense Que héroe puede ser Similar a All Might Si el único Que tiene el One for All Es Es mi rodilla Pero bueno En apariencia Si más o menos El cabello rubio El peinadito Más o menos Como All Might Que más La cara No tiene nada que ver Con la cara Pero El cuerpo Algo similar No Puede que si Encontremos similitudes Entre All Might Y este cuate Obviamente All Might En su forma musculosa En verdad que si Estoy muy emocionado Por ver el siguiente capítulo Así que los voy a estar Esperando en el próximo capítulo Bueno amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos Hasta el próximo capítulo